El juzgado de la instrucción de esta ciudad renovó tres meses de prisión preventiva contra acusados de rociar ácido del diablo a una mujer, Tomás Brito, Eury Rosario y José Manuel Paulino, este último señalado como autor intelectual del hecho. Acusados de rociar ácido del diablo a su Nilda Mercedes, de 35 años de edad, y a una hija menor cuyo nombre se omite por razones legales. El licenciado Daniel Sánchez entiende que no han variado los presupuestos, por lo que la medida no debe ser variada. Lo que comúnmente en estos casos sucede, el juez está llamado a petición de parte o de oficio a revisar la medida de coerción aplicada a los imputados cada tres meses. En esta circunstancia, los artículos 238 y 239 establecen que hay varias opciones, o variar la medida de coerción, o mantener la medida de coerción, si no han variado los presupuestos que la motivaron. ¿Qué ha sido lo que ha sucedido? Se llama a una revisión de medida de coerción, oficiosamente, no hay aporte, no hay novedad en el proceso que diga que esas medidas que fueron aplicadas deben ser variadas, por tanto el juez lo que hace es que confirma la medida de coerción aplicada anteriormente consistente en prisión preventiva para los imputados. El incidente se produjo cuando Mercedes se desplazaba por la calle Sánchez, esquina Salcedo de esta localidad, acompañada a una de sus hijas, menor de edad, quien también sufrió heridas leves provocadas por el líquido NTN, Joanny Paulino.